Ven a vivir esta experiencia de clase mundial en el corazón del mundo maya. El Tren Maya, progreso y bienestar. Descubre cinco estados del sureste mexicano, llenos de cultura y tradición. Sorpréndete mientras disfrutas de este recorrido en camarotes de lujo. Salones de gastronomía regional, al son de la música tradicional mexicana. Revive la historia de las zonas arqueológicas, de majestuosos paisajes, su selva, su flora y fauna. Espectaculares cenotes, maravillosas playas de arena blanca. Sé testigo de una nueva era de turismo sustentable e incluyente. En el que la riqueza se comparte con las comunidades y sus habitantes. El resurgimiento y florecimiento de la gran cultura en un recorrido que interconecta Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Un nuevo escaparate al mundo para este enorme patrimonio cultural de México. Destinos turísticos de talla internacional con actividades al aire libre. Espectáculos temáticos y centros nocturnos. Cualquiera que sea la opción que elijas vivir, será una experiencia inolvidable. Un perfecto equilibrio entre los pueblos, su identidad y el mundo. Sé parte de esta historia. Juntos forjamos el futuro de las nuevas generaciones. El futuro de las nuevas generaciones, estábamos el futuro de los pueblos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy hablaremos acerca del diseño del majestuoso Tren Maya. El proyecto del Tren Maya es para mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable en el sureste de México. Recorrerá una distancia de 1.500 kilómetros aproximadamente y pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así será el diseño del Tren Maya, uno de los proyectos más esperados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Simbal, Janal y Patal. Los ferrocarriles del Tren Maya. Los trenes están inspirados en gráficos y elementos de cultura maya. Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo Fonatur, presentó algunas imágenes del diseño de los ferrocarriles que serán para el Tren Maya. Luego de que esta semana se anunciara al consorcio ganador, conformado por Bombardier y Alston, se trata de tres trenes distintos que serán para pasajeros locales, turistas y carga. El diseño exterior de los trenes está inspirado en una combinación entre lo tradicional y lo regional, que puede verse en los colores y elementos gráficos elegidos, así como el dinamismo. Son tres nombres, son nombres mayas. Está inspirado en aspectos de la región, se inspira mucho de las telas de la cultura maya prevaleciente. Los ferrocarriles son tres y tienen los siguientes nombres. El tren estándar, simbal, que significa caminar. El tren restaurante, janal, que significa comer. Y el tren de larga distancia, patal, que significa estadía. 4 kilómetros, el tren va a ofrecer tres tipos de servicios, pasajeros locales, que tienen obviamente un precio muy preferencial. Turistas, donde realmente sí tenemos un gran mercado. Hay que saber que en Cancún se reciben más de 17 millones de visitantes al año y será el gran centro distribuidor. Igualmente que Mérida y en este caso Palenque. Y carga, que actualmente todo llega por camiones hacia la península. Se planteó material rodante, que es el diseño y fabricación y puesta en marcha. Se hizo servicio regular de 31 trenes. El pedido inicial son 42, de un total de 99. O sea, este principal pedido es sobre solamente 42, pero tenemos el mismo precio para los siguientes, que serán yendo adquiriendo con el mismo precio conforme se vaya generando la demanda. Hay que recordar que esto se echa a andar en diciembre del 23, entonces en ese momento la demanda va a ser pequeña. Se tiene que acostumbrar al mercado, ir creciendo junto con eso. Y conforme vaya avanzando la demanda, se van incrementando, pero ya al mismo precio. Están los sistemas ferroviarios, que consisten en la fabricación y instalación de los sistemas de sanalización, telecomunicaciones, sistemas de protección y seguridad del tren, sistemas auxiliar de detección, energía para la expresión de la parte que va eléctrica, puestos de control y casetas técnicas. Y finalmente la parte donde está la construcción, que son la creación, construcción de talleres y coches. Mostraron su interés siete empresas de seis países. Finalmente se integraron, esperamos la integración de cuatro consorcios. Sabiamos que estaban trabajando tres en ese momento, solamente se presentaron dos. Un tercer consorcio, que fue el que el casal de los chinos pidió un poco más de tiempo, no se pudo. Y tuvimos dos propuestas, que fueron muy propuestas, muy robustas. Las CAF, junto con el consorcio Bombardier Alstom, presentaron estas dos propuestas. Puedo decir que CAF es una muy robusta propuesta, muy bien hecha, pero finalmente se decidió por la propuesta ganadora. La propuesta ganadora la conforman cuatro países, que es la empresa francesa Alstom, la empresa canadiense Bombardier, que tiene las plantas en México, la Grupo Indy, que se encargaron de las obras físicas y las construcciones rurales. La propuesta económica, como ya señaló el señor Presidente, son 36.564 millones, que en relación a la propuesta que nos hizo CAF es 890 millones de pesos menos. Si bien no es muy significativo, sí queremos insistir en cuatro factores fundamentales, por lo cual era importante. Primero, la diferencia de precio, que no es tan significativa, pero yo creo que el segundo grado es la parte del grado de integración nacional. Esto es muy importante. Nosotros habíamos pedido que fuese un 65% de grado de integración. La propuesta del otro grupo llegó apenas a 60%, pero en este caso Alstom y Bombardier nos garantizaban 72% de grado de integración, lo cual es muy bueno para la industria nacional. Entonces es un factor determinante. Mejores tiempos de entrega también es una cosa determinante, porque tenemos que entrar en pruebas a partir del primer trimestre del 2023. Y el diseño, que esto también ahorita van a ver por qué la parte de diseño fue muy importante. Si bien no había una sustancia en la decisión del proyecto, que señalara para nosotros sí es importante, o el tipo panorámico. Pasamos a la siguiente, esta es la empresa, esta es la planta que tiene en la ciudad de Sagún, es una planta muy grande, que ya tiene una tradición en México y que va a generar muchos empleos. La siguiente fue, aquí es la fabricación de material rodante, actualmente desde Ciudad de Sagún sale a otras partes del planeta, muchos de estos trenes. ¿Cuál es la propuesta? Lo que planteó rápidamente es un resumen. Aquí estamos en primer, vieron tres nombres, son nombres mayas que significan tres tipos de trenes. Todo está inspirado en aspectos de la región. Aquí se inspiran mucho en las telas de la cultura maya prevaleciente, los actuales mayas que son fundamentales. La que sigue, por favor. Son tres tipos de trenes, el tren es de camino, llamémoslo estándar, que es el servicio regular, que Ximbal significa caminar, el tren de restaurante, que es Hanal, que es maya peninsular, significa comer, y el tren de larga distancia, Patal, que es para estadía. Se inspira, según los diseñadores, en el aspecto del Jaguar. La que sigue, por favor. Aquí está el servicio regular, que es Ximbal. La que sigue. Este es un tren que se adapta fácilmente a distintas necesidades, es modular, van variando las necesidades. Queremos aumentar mucho la frecuencia de trenes, de salidas de trenes. Se estima que en los primeros años estén saliendo de Cancún cada 15 minutos un tren, y posteriormente van a ir aumentando el número de vagones o las frecuencias. La que sigue. Esos son, aquí vemos el servicio regular en lo que es primera clase, dos asientos contra uno. Esos son asientos más amplios, más cómodos, evidentemente es una tarifa para turistas más altos. La siguiente. Aquí tenemos el interior de clase turista, ya son dos y dos los asientos. Hay conformaciones, hay diseños, estos se van modificando de acuerdo a las demandas, se van haciendo ajustes de que se van dos enfrente, mesa, etc. La que sigue. Hay espacios para maletas, también va a haber espacios para bicicletas, para subir con bicicleta y con garlos. La que sigue. Todos los trenes van a llevar cafetería, estas cafeterías, esto es muy importante para los trabajadores. Esto, los servicios regulares en Europa, ustedes se recordan que hay muchos que van, trabajos de cercanías, es un lugar donde van a aprovechar para lonchar, comer sus desayunos. Este es el tipo de tren que va a llevar el restaurante. Este es un inciso muy importante, entonces hay una gran riqueza gastronómica en el sureste. Imagínense que lo que pueden ser, este, 10 trenes restaurantes, que es lo que se está pidiendo, diversificado la comida yucateca, campechana, chapaneca, tabasqueña, ¿no? La que sigue, por favor. Hay distintos tipos de, ¿cómo se llama?, de composición, esta que son viendo de frente, la que sigue. Ahí son distintos niveles de servicios, distintas cocinas, la que sigue. Aquí hay para configuración de cuatro personas, hay otra configuración, que es la que sigue, especial, por ejemplo, estas que son de 45 grados, que permite estar viendo a 45 grados la ventana. Hay que recordar que hay tramos, por ejemplo, que va a ser el ejército que va de Cancún hacia el Playa del Carmen, todo por arriba, para ver el paisaje, que es muy importante en muchos lugares. Y, finalmente, lo de la larga distancia, de estadía, que son los que llevan ya camarotes. Aquí están las relaciones camarotes. Estos trenes también pueden funcionar de día. Muchas familias normalmente también alquilan para ir juntos. Las que siguen por los servicios que lleva. Aquí está el servicio diurno convencional, ahí están con sus sistemas de baños. Esto es donde se convierten las camas. Aquí ya están convirtiéndose, ya se ve cómo están las grandes ventanas, que es muy importante. Es una decisión importante ver, pues, escogido por las grandes ventanas que tiene el tren, por el paisaje. La que sigue, el servicio de los camarotes de baño, etcétera. En fin, esto es más o menos un repaso rápido, obviamente la que sigue. Hicimos ya una serie de... Limitamos mucho esta presentación por las cuestiones de tiempo, pero queremos que tomemos una decisión correcta, sobre todo que se ve beneficiado los trabajadores mexicanos con esta opción. Muchas gracias. Gracias.